Hola, ¿cómo están? Hoy es 27 de abril. Quería hacer una versión un poco más corta del video que hice sobre el fallecimiento de mi suegra, de la señora Sandra Escanio, y de lo que nosotros pasamos en los hospitales públicos, en el Hospital Vargas. Un poco también para contextualizar esto en otros países y recordarnos también de algunas cosas que son ciertas. Por lo menos aquí en Venezuela, hasta el año 2011, 2012, 2013, o sea, en pleno chavismo, más de 3 millones de empleados públicos teníamos seguro médico. Esto significaba que nosotros nos veíamos nuestras consultas médicas en clínicas privadas, nos atendíamos las emergencias y lo que es el tema de maternidad, etc., etc., nos lo atendíamos en clínicas privadas. Y de hecho, había una discusión muy interesante en páginas web como Aporrea, donde había personas que escribían y que denunciaban que el Estado estaba gastando más dinero en los seguros médicos, de nosotros los empleados públicos, que en los mismos, que en mantener y en tener bien mantenidos los hospitales públicos y los centros públicos de salud, ¿no? Entonces, claro, era una discusión bastante válida porque los hospitales ya en ese momento ya tenían problemas, ¿no? Tenían problemas graves. Los hospitales siempre han tenido problemas graves. Eso es algo que nunca, pienso yo, que nunca se ha podido resolver bien, ¿no? O sea, obviamente, se han hecho cosas nuevas, se han inaugurado hospitales, se inauguraron un CDI, barrio adentro, etc., etc., etc. Pero el problema de la atención en los hospitales, eso pienso yo, que eso es algo que ha sido problemático siempre, ¿no? Pero, en ese momento, 3 millones de empleados públicos no íbamos a los hospitales, íbamos a las clínicas privadas. Ocurren las circunstancias que ocurren después del año 2014, 2015, que caen los precios del petróleo, los sueldos de nosotros, los empleados públicos, que ganábamos hasta 300, el sueldo mínimo era 300 dólares mensuales, cae una barbaridad, cae a 2 dólares, 2 dólares, 3 dólares mensuales, ocurre la hiperinflación, ocurren una serie de circunstancias y, obviamente, una de las cosas que perdemos los empleados públicos son los seguros. O sea, terminamos, son más de 3 millones de personas y más todavía, porque hay que incluir también a los jubilados, que terminamos siendo echados de las clínicas y terminamos cayendo en los hospitales públicos, que ya de por sí ya estaban saturados. Imagínense tener, además, que aceptar o tener que atender a 3 millones de personas que antes nos veíamos en el sistema privado. Y cuando digo 3 millones de personas, disculpen, no son 3 millones de personas, porque son los empleados públicos, 3 millones de personas, más los familiares, porque en los seguros médicos teníamos metidos a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos y a nuestras esposas o esposos, a nuestros cónyuges. Entonces, pues, eso estamos hablando, tal vez, si nos ponemos a contar bien todas esas personas, estamos hablando de más de 10 millones de personas que nos veíamos en clínicas privadas y que, de pronto, terminamos cayendo en el sistema público de salud. Y, obviamente, un sistema público que, además, recibe los golpes por causa de las sanciones, del bloqueo, que, obviamente, todo eso causa que los ingresos de sus propios trabajadores, de los trabajadores de salud caigan. Muchos de esos trabajadores deciden renunciar, deciden irse a la, bien sea a la empresa privada, a las clínicas privadas, o bien sea se van del, muchos se van del país. Y, obviamente, eso causa que ya el sistema público de hospitales, que ya de por sí tenía problemas graves, con las sanciones, con el bloqueo, con los problemas de corrupción, con muchos otros problemas, termina empeorando muchísimo más. Y, bueno, eso fue parte de lo que vivió tanto mi mamá, que falleció en 2017, como mi suegra, que falleció, como les conté en el otro video, el pasado 5 de abril, pues. Y es algo que repercute mucho en el estado de los hospitales. Yo les expliqué en el otro video problemas que hay en el grave, que hay no solamente en el hospital Barra, sino en muchos hospitales, que te piden gran cantidad de insumos médicos, que, en el caso de nosotros, teníamos que gastar 40, 50 dólares, a veces hasta 100 dólares diarios, para poder comprar una gran cantidad de insumos que nos pedían, jeringas, tubos de ensayo, rayos, vías, obturadores, perolitos, todo tipo de cositas que se necesitan para mantener a una persona en una sala de trauma shock o de terapia intensiva, nos lo pedían allí constantemente y teníamos que estar saliendo cada rato a comprar cosas. Algunas cosas eran muy baratas, otras costaban hasta 40, 50 dólares, y a eso hay que sumarle también los costos de los laboratorios médicos, de 30, 40, 50 dólares diarios que estábamos gastando en diferentes laboratorios, porque si bien el hospital Vargas tenía un laboratorio allí, era un laboratorio más que todo para hacerse hematologías, y después de cuatro días se les acabaron los reactivos y no se pudieron seguir haciendo las hematologías allí, además de que cualquier otro examen que no fuera hematología había que hacérselo afuera. También supimos de personas que tenían que realizarse rayos X, allá hay máquinas de rayos X, pero por algo que no entendí bien, no se estaban realizando rayos X allí, y los pacientes que se requerían rayos X tenían que realizárselos afuera. Otro problema que hay, no solamente en ese, sino en muchos hospitales públicos, no hay tomógrafos, no hay máquinas de resonancia, entonces cosas tan costosas como una resonancia, que puede costar 500, 600, 700 dólares, tienes que hacértelo en una clínica privada. Y eso es un golpe muy fuerte para las familias. Nosotros supimos una familia que tuvo que vender, que estuvo allí, que nos contó, pues, que tuvieron que vender televisores, celulares, etcétera, etcétera, para poderse pagar la resonancia que le había que hacerle a su hija, a su familiar, para poder determinar si tenía cáncer o no. Está el tema de los mismos ingresos, por contarles algo. Esa muchacha de la que les estoy hablando, es una muchacha que se había descubierto que tenía cáncer, la estaban viendo en el hospital Luis Razzetti, pero ayer le dijeron que allí solamente podemos atenderte la parte oncológica, la parte de la emergencia que tenía esa muchacha en ese momento, que estaba muy hinchada, estaba muy flaquita, pero estaba muy hinchada, y tenía cuatro o cinco días sin comer. Esa emergencia médica en particular, ellos le dijeron que eso no la podían ver allí, que tenían que tratar de introducirla en otro hospital para que la atendieran allí. Trataron en el del ídice, allí tuvieron problemas. Trataron en el universitario, le dijeron que no. Trataron en el... Habían traído allí al Vargas para tratar de meterla allí, y le dijeron que no. Entonces estaban sacándola para tratar otra vez de llevarla, fue lo último que supe de ellos, estaban tratando de meterla otra vez en el universitario, o sea, ir allí a insistir, ir allí a insistir a ver si allí se la permitían. Este... El tema del ingreso al hospital, ese de por sí es una odisea, porque tú llevas a una persona a un hospital y ya empieza como una especie de confrontación con el personal médico en aceptarla o no. Eso incluso también pasó con mi suegra, pues con mi suegra comenzaron a pedirle, no, pero ella es paciente de aquí, ella se ha visto aquí, muéstrame el certificado de egreso de la última vez que estuvo aquí. Eso fue en el primer momento que tratamos de... Bueno, que la llevamos allí el 30 de marzo, y poder introducirla, eso de por sí fue un problema, fue una confrontación. Debo decir que mi suegra, ella se estaba viendo sus problemas renales desde el año 2011, 2012, que ella era empleada pública, y en ese momento ella tenía su seguro y se veía en clínicas privadas. A ella hubo que operarla varias veces, incluso dos veces al año, porque tenía piedras en los riñones. Y justamente tantas operaciones fueron las que terminaron dañándole uno de los riñones. Una doctora que la vio en el hospital, que era de una clínica privada, pero que también veía consultas en el Hospital Vargas, esa doctora fue la que determinó que mi suegra tenía un problema en la tiroides. Ese problema causaba que se le descalcificaran los huesos, y ese calcio era el que le causaba esas piedras, una forma tan frecuente que tuvieron que operarla hasta dos veces al año. Esa doctora le hizo una operación, se le hizo una operación a mi suegra para, digamos, estirparle una parte de la tiroides, que era la que causaba ese problema, y bueno, se le colocó un tratamiento, y gracias a eso, mi suegra pasó varios años ya sin tener nuevos problemas con los riñones. Yo, hasta que ya el riñón que le quedaba comenzó a fallarle, y hubo que comenzar a, tuvo que verse con nefrólogos, y tuvo que comenzar a dializarse, ¿no? Eso, y en el transcurso de todo eso, les digo, ella se veía antes en clínicas privadas por su seguro médico, pero en el transcurso de todo eso, ella obviamente perdió su seguro, mi esposa también, y hubo que comenzar, ella tuvo que comenzar a verse, ya en el Hospital Vargas, afortunadamente esta doctora, que les dijo que inicialmente la vi en una clínica privada, también veía en el Hospital Vargas, y la atendió allí gratuitamente todos estos años, y eso es algo que de verdad hay que agradecérsele mucho, hay que agradecerle mucho todo lo que esa doctora hizo, y si no la menciono con nombre y apellido es porque a veces mis videos a veces traen problemas, y a veces la gente me dice, coño, no me hubieras mencionado porque me formaron un rollo, pero de verdad le tengo mucho agradecimiento a esa doctora. Al mismo tiempo que mi suegra estaba allí en el Hospital Vargas, un compañero de trabajo tenía a su mamá en el Hospital del Ídice, porque su mamá sufrió una CV, había que operarla, y el médico que la tenía que operar, bueno, le pasó una lista de implementos a los familiares, que en total costaban 4,500 dólares. Los familiares se movieron, fueron a varias casas, consiguieron una donde al final les rebajaron el presupuesto a 3,500 dólares, que seguía siendo una cantidad inmensa. Afortunadamente, bueno, el ministerio donde ellos trabajan los ayudó, les dio 800 dólares, otro ministerio también los ayudó, los familiares también cada uno poniendo lo que podían, vendiendo cosas, haciendo lo que hay que hacer, y bueno, al final se pudo comprar todos los implementos, pero lamentablemente al final la señora falleció, y bueno, fue algo fue algo doloroso, fue algo lamentable, pero es también para ejemplificar lo que pasa en los hospitales públicos, a lo que se le está sometiendo a las familias, que tienen que hacer de todo para tratar de ayudar a salvar a su familiar, y tienen que vender cosas personales, tienen que hacer de todo para poder obtener el dinero, y esas son cosas que, la finalidad de este video es esa, hacer llegar al gobierno la preocupación, la preocupación inmensa, la necesidad de que hay que arreglar el sistema de salud, que obviamente es muy fácil decirlo, yo sé que no es fácil, yo sé que son cientos de hospitales, y que además los que están en el interior muchas veces tienen problemas más graves que los que están aquí en Caracas, pero hay que hacer, ese trabajo es inmensamente necesario, las personas, ustedes no saben la decepción, la rabia, la rechera que siente una persona o que siente una familia, cuando tiene que ir a un hospital público y tiene que ser sometida a todo tipo de maltratos, tanto maltratos, no muchas veces que venga alguien y te trate mal, a veces sí pasa, a veces el personal médico muchas veces producto del cansancio y producto de las cosas que pasan muchas veces sí te trata mal, pero no es solamente ese maltrato por parte de alguien, sino el maltrato en sí de la situación de tener que estar allí día y noche, de tener que lidiar, tener que estar buscando dinero a todos lados, tener que estar llamando a familiares, amigos, para pedirles prestados, tener que estarles suplicando a los jefes para que por favor te den unos días libres, para que por favor, sobre todo si es empresa privada, que ahí son muchísimo más rudos, son muchísimo menos comprensivos, tener que estar buscando quien te preste dinero, tener que estar vendiendo cosas, tener que estar sometido a una presión muy fuerte y a, y a, y a, bueno, tener que estar buscando dinero como sea para poder pagar unas cantidades de dinero muy fuertes para poder tener a tu, a tu familiar metido allí. Es por eso que yo también lo dije en el otro video, oye, yo sé que hay personas que por su situación, por su trabajo, etcétera, etcétera, incluso dentro de la revolución, tienen su seguro médico y han podido tener la fortuna de tener a su familiar en una clínica y muchas de esas personas a veces ven la situación en la que uno está y que uno está muy descontento y que uno está muy molesto y de repente, entonces, ves a estos compañeros que sí tienen seguro médico y dicen, mira, pero aquí, hasta ahí te llegó el chavismo, vale, se ve que tú no aguantas, se ve que te... y se expresan de una forma muy fea de compañeros que están pasando una situación terrible y se expresan muy mal de ellos. Mira, hermano, no todo el mundo tiene la suerte de poder tener a su familiar en una clínica privada. Eso tú tienes que entenderlo y tienes que entender, oye, que la gran mayoría, la gran mayoría del pueblo venezolano tiene que ir a un hospital porque no le queda otra y tienes que ir a un hospital a parir, a buscar dinero, a sufrir maltratos, a estar metido allí día y noche, a sufrir una serie de circunstancias inimaginables, vale, y eso no justifica que tú, porque de repente tú tengas acceso a tu clínica privada, entonces tú puedas estar hablando mal de la gente. Tú tienes que comprender eso y es algo que, un llamado que yo le hago al gobierno, que él tiene que hacer su esfuerzo para mejorar todo lo posible el sistema de salud, mejorar los inventarios, mejorar los sueldos del personal, mejorar muchísimas cosas que hacen falta. Eso es imprescindible, es importante, yo creo que de eso incluso puede depender hasta la misma permanencia o funcionamiento de la revolución bolivariana. Uno mismo también se pregunta, es una pregunta que uno se hace, ¿de qué sirve la revolución bolivariana si los hospitales van a seguir así? O sea, lo digo porque ahorita vamos a entrar en una campaña política los próximos meses que vienen las elecciones presidenciales, no sé qué, y eso es una pregunta que uno se hace, o sea, ¿de qué sirve que yo vaya a ir a votar por Maduro o por quien sea que venga si los hospitales van a seguir así? Si uno no tiene ninguna garantía de que uno lo vayan, que uno pueda verse bien en un hospital, que uno lo pueda tratar bien en un hospital, que uno pueda, oye, sobrellevar esa experiencia, ¿de qué sirve? O sea, uno siente, uno siente que eso está privatizado, aun cuando eso no sea así, aun cuando de repente alguien me va a salir con un manual a decirme, no, mira, una privatización no es eso, una privatización es cuando el hospital es vendido y pasa a ser de una empresa privada, yo sé, yo sé que no es una privatización, pero la gente a la que se le pide 100 dólares diarios, 200 dólares diarios, o que se le dice, mira, para operar a tu familiar tienes que conseguir 4 mil dólares para poder pagar los implementos, esa gente siente que es una privatización, yo sé que una clínica privada es mucho más cara, yo sé que en una clínica privada gastarías mucho más, tienes que gastar como mil dólares diarios en una terapia intensiva o hasta más, yo lo sé, pero la gente humilde, la gente, cuando tú a una persona humilde le estás pidiendo que tiene que parir 100, 200 dólares diarios para poder tener todo lo necesario para su familiar, esa persona siente que es una privatización, así no lo sea según el manual, entonces coño, yo le pido al gobierno eso, yo le pido al gobierno de verdad con urgencia que atiendan esos problemas, que atiendan el sistema público de salud, no solamente aquí en Caracas, sino en el interior del país me escribe la gente que es mucho peor, que hay problemas mucho más graves, coño, hay que hacerlo en todo el país y yo sé que es difícil pero hay que tratar de hacerlo, gracias y bueno, chao.